Este mes hemos asistido a un nuevo rebrote de la llamada crisis soberana europea, que esta vez se ha centrado mucho, el foco de atención ha estado sobre todo en España. Lo vemos en la evolución de la rentabilidad del bono a 10 años, en la evolución del IBEX. Ahora las miradas están puestas sobre todo en la cumbre de líderes europeos de finales de mes, del 28 de junio, donde se espera que se presente algún plan de contingencia, algún plan de alivio que complemente el famoso apoyo a la banca española y que permita recuperar un poco la situación y volver a una situación de pseudonormalidad, como podíamos estar hace dos meses. Las expectativas de este tipo de medidas de contingencia es lo que ha permitido cierta estabilización o incluso una leve recuperación del mercado. Tanto la bolsa como la prima de riesgo parezcan estar más contenidas o incluso se han recuperado levemente. Dependiendo de las decisiones que se adopten, podremos ver una recuperación mayor y más o menos sostenida. Gracias. Gracias.